¡Suscríbete! Hola, bienvenidos a este capítulo 17 de la serie Sin City 4 de Luz He tenido un problema, de que el capítulo se titule así, que es que he tenido un problema con el micro Entonces no he podido... o sea, he grabado la voz, pero no se ha grabado encima, se ha grabado solo el sonido del juego Pero bueno, con el editor, lo estoy grabando ahora, y bueno, voy a comentar un poco lo que he hecho Es que todavía me acuerdo Aquí he puesto lo del casino Por eso lo de sin voz, porque me voy a hacer sin micro Y sin voto, porque voy a hacer lo que quiera, porque quedan ya muy pocos capítulos Este será seguramente el penúltimo o antepenúltimo capítulo de la serie Y empezaré otra, también de estrategia Y... a partir de... pues eso, cuando acabe esta Me haré... no estamos en el... 18 creo, que he dicho... 19, 20, a lo mejor hago eso, 20 capítulos O mucho... y... acabo la serie y empezó otra nueva Aquí he estado haciéndolo del casino Poco hecho en este capítulo, la verdad Porque ya ver... hemos visto casi todo Hemos estado viendo los desastres El construir un poco el terreno Las zonas Y luego ya es jugar Que este juego no pierde... O sea, no pierde actualidad Es decir, van a pasar 8 años, 10 No sé por experiencia Que siempre te puedes volver a echar una partidita al... al Sin City Pero bueno, vamos a comentar la partida He creado alguna zona nueva Bueno, pues al cementerio, como se puede ver ahí Ahí en la zona... rica Y también... como mando al casino Al... al llevar el coche Pues también lo... lo he puesto ahí en una esquinita Ahora voy a poner yo Un casino ahí Y... puesto Vamos a ver... Qué más cositas... así de hecho... Está mirando a ver si tenía algún... algún regalo más Pero no No había nada Eso esto lo van dando según vas consiguiendo... Mejorar la ciudad O... por pruebas Como la del casino Que llevar un coche en sitio Bueno, he ampliado un poco Ahí detrás De la zona rica Y... como estaban sin agua Bueno, primero he puesto El terreno Luego las calles Ya me adelanto Ahí voy a poner las calles Y luego el agua Selecciono las tuberías Y listo Y he conectado con otra ciudad Lo siguiente que he hecho Me he ido para el otro lado Eso sí lo sé Por este lado más De la industria Creo que creo Por ahí otra zona Ah no, sí Que quería un instituto He dicho Venga, va Ha saco Para con total Para tres capítulos Como suelo decir Para lo que me queda en el convento Pues eso Me he puesto el instituto Y me he dado cuenta Que ahí Había un par de casas Que le faltaba el agua Que en cuanto ponga el instituto Catine Ahora Me he ido a poner agua aquí Está completando por ahí un poco Aquí no tendría que haberlo puesto Porque es industria Y la industria Contamina Mogollón el agua Cuando te descuidas Tiene esto Tiene esto Tiene que poner depuradoras Muchísimas Que me han dicho Que esta carretera Estaba al límite Entonces he ampliado La carretera Hacia Hacia el fondo Según vemos Hacia la derecha Hacia otro terreno De hecho Hace una conexión Ahí Y luego la otra Que ya era carretera Que ya era carretera De hecho doble Pero como hay un puente No No podía pasar por el puente Ni por ahí tampoco Por el cementerio Pero bueno Es esa parte Ahí no he hecho nada A lo mejor para el próximo capítulo Y por aquí he llegado hasta el puente Que es ahí Y luego He hecho Un añadido de doble carretera También Por otro lado Ahora se verá Pues a ver ¿Por dónde la hago? Lo sabía muy bien Y bueno Pues hago un añadido Con peaje Que es lo que he hecho Ahí no me dejaba Un poquito más atrás Pues ahí estoy poniéndolo He intentado Torcer a la izquierda Tampoco Os gusta un poco He tenido que acercar la imagen Que la acercaré ahora Comentar que tengo un trackball nuevo Ya con ruedecilla en medio Que antes no tenía Y para este juego Para el zoom La rueda Del medio viene genial Da gusto así Y bueno He juntado con esta He puesto un peaje Por ahí Vamos a peaje 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 Ahí No ahí Y luego abajo Esto es peaje Ahí he puesto uno Y ahí he puesto Otro Y bueno Y bueno He construido Zonas Residenciales Al lado Pues ya queda Un poco No sé A ver Por dónde voy Vale Esto me ha quedado Un ratillo Está construyendo Aquí ha habido un amago Que no sé qué ha pasado Con el vídeo Cuando me acercaba Se veía bien Pero de lejos No había algún plano Se veía todo negro No sé por qué No he crujido Pero bueno No he grabado el micro Ahora estoy grabándolo Mientras quede bien el vídeo Que es lo importante Comentar que tengo Algún Que otro Que no sé Si son suscriptores O no Pero si son Usuarios Por decirlo De estos vídeos Hay 4 o 5 fijos 6 reproducciones Tengo Una será mía O dos Por eso digo 4 o 5 Que lo ven Siempre Así que esa gente Si eso Que darle al me gusta O comentar algo Bueno Que sí comentó Que decía Que no tenía La misma versión Ahí pasaba Que como está el peaje Hay dos Esto es tema de agua Que he pasado de ello Hay dos Gasas sin Residencia Sin carretera Entonces Las he quitado Es por el peaje Que bloqueé ahí Y bueno Aquí me decían Que estaba gastando Un mogollón Ay perdón Por el golpe Al micro Y No recuerdo Así Me he puesto Con el coche Y aquí ya he empezado A despedirme Sí Porque ya Como me quedan Dos capítulos Pues eso Cojo el coche Aunque pierda Indice de Alcadía Y la policía me ve Y no me dice nada Bueno pues voy a empezar A despedir También de nuevo Ahora Si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Suscribiros Al canal Y así os enteráis De cuando voy publicando Distintos vídeos Comentar Abajo En los comentarios Que paso está O comentárselo a quien veáis Procedente Y bueno Ahora no sé Cómo voy a cuadrar La despedida Porque exactamente No sé Cuando Se acaba El juego Así que me voy a despedir Ya Porque es que No veo el tiempo Aquí Por eso lo digo Nada Me voy a despedir Ya Y ya dejo El resto Con la música Del juego Tampoco debe quedar Mucho 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 Así que Bye bye Y hasta Otro ratito Bueno He vuelto Porque acabo de ver Donde lo puedo controlar Pues eso Ahora yo si Me despido En serio Me quedan A 30 segundos Bye bye Y hasta Otro ratito Eh Se viene Cine City Cuatro Bye Tio 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 Tizo Tio Tio Tio